Además del caso Adyosinapa, ¿qué otros pendientes deja usted al terminar su sexenio? Gracias. Pues ya te dije que nosotros hemos avanzado mucho, pero fue muchísimo el atraso, el rezago. Son 36 años de política neoliberal, neoporfirista, de política de pillaje que se padeció, pero ya se acabó esa pesadilla y me tocó a mí iniciar la transformación del país, porque una decadencia no se puede enfrentar si no es con una transformación, con un cambio de régimen. Entonces, ya se inició esa transformación con el impulso del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, está dando buenos resultados, la gente está contenta. Ahí lo vemos. Bueno, pues, no lo mencionó Elizabeth y es muy buena su gráfica, pero sobre la felicidad. Entonces, ¿saben cuál es la fuente? La de los niños. La de los niños. La OCDE. La fuente. Esta es la Organización para el Desarrollo, Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Pero presidente, señor presidente, la oposición a la patria entonces, presidente? Ya se hizo una consulta sobre eso y yo no soy partidario de esas cosas. Yo lo que dije desde que tomé posición, que había que ver hacia adelante y nunca más hacer eso, tomar esas decisiones políticas. Por ejemplo, me tocó cuando la pandemia, vinieron los sedillistas, lo primero que me plantearon ¿Cómo fue? Lo mismo, rescate, que nos endeudáramos, que autorizáramos que decretara yo una tregua para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Los líderes, lo voy a decir porque se portó, ya lo dije en una ocasión, muy bien en otros casos, pero en ese caso se equivocó, no por él, sino por los que representa, el que estaba de presidente del consejo, sí, del presidente del consejo gobernador empresarial y todavía riéndose, me dijo, si al final no va a recaudar nada, se equivocó, como se han equivocado a otros. Pero esa es la misma receta. Obama la aplicó, nada más que a diferencia del FOAPROA de Cedillo, Obama rescata banqueros, pero se queda con acciones de los bancos y una vez que pasa la crisis venden las acciones, pero acá fue a fondo perdido. Bueno, les voy a comentar, ya lo he dicho, es que este señor no tiene ninguna autoridad moral para hablar sobre democracia. Se rescató la autopista que es conocida, la de Cuernavaca-Acapulco, una empresa que a la empresa que tenía, incluso tenían un avión de lujo con vajilla bordada de oro y comida suculenta y vinos extranjeros y le prestaban el avión a personalidades. Se rescata con dinero del pueblo la autopista y empiezan las negociaciones. Entonces, el secretario de Hacienda era… que fue también con Salinas. No, no, es que no, Guillermo Ortiz, a él le tocó, a él le tocó lo del rescate y a él le tocó después, creo que fue del Banco de México, la entrega de los bancos y la deuda. Bueno, esa empresa constructora estaba solicitando 300 millones de dólares de rescate por la autopista policía, que fue delante de equipos de riqueza por la policía. Ese era al menos puso que estaba como… pero esa es la opción de las situaciones de fundamentos Y pues ya no hablemos de la represión de Agua Blanca, de Acteal, todo eso se les olvida hasta las organizaciones no gubernamentales, ya Zedillo se convierte en dirigente de la oposición, pero en fin, así las cosas.